Sensor de posición del cigüeñal, sensor CKP. El sensor de posición del cigüeñal es un componente encargado de medir y registrar la posición del cigüeñal y la velocidad del motor. Esta información es enviada a la computadora del vehículo, en conjunto con los datos registrados por el sensor de posición del árbol de levas y otros. ¿Qué es el sensor de posición del cigüeñal? El sensor CKP es un tipo de componente magnético que a partir del movimiento del sensor y el plato convertidor que gira conectado al cigüeñal, mide y reporta la cantidad de ranuras del plato de convertidor al momento de su giro. Esta información es enviada a la ECU. Está compuesto por un circuito eléctrico de tres conexiones, una para el cable de alimentación, otro para el cable de masa y el último para el cable de la señal. ¿Dónde se encuentra en tu vehículo el sensor CKP? Todo vehículo cuenta con una rueda dentada en la parte inferior frontal del motor o monobloc. Algunos llaman a esta rueda piñón o plato convertidor, o bien, rueda de cigüeñal. Al lado de esta va alojado el sensor. En caso de que tu vehículo sea de años anteriores o su tecnología sea de generación pasada, es más probable que lo encuentres en el sistema de distribución. No obstante, el principio de funcionamiento será el mismo, captar la rotación. Puedes conocer la ubicación exacta del sensor CKP adquiriendo los diagramas eléctricos del auto. ¿Para qué sirve el sensor de posición del cigüeñal? El sensor CKP capta el giro o revolución del motor, ya que sensa el movimiento de la rueda dentada, que va acoplada al cigüeñal. El sensor envía una señal a la EQ de tu vehículo y le indica a tiempo real y constante la posición de los cilindros. De manera que el sistema de encendido active la chispa según el cilindro que esté en su parte superior. Este ciclo se repite de forma constante y ordenada, ya que es un sincronismo mecánico, regido por varios componentes, tanto electrónicos como mecánicos. El principio del funcionamiento de este sensor es en base a posicionamiento, no del sensor en sí, sino del componente que gira, ya sea este una rueda dentada o el mismo cigüeñal. Al momento que el sensor detecta la velocidad de giro en el motor y a su vez la posición de los pistones, puede establecer los parámetros de encendido e inyección necesarios para ese ciclo de revoluciones y potencia. La señal de voltaje va a variar según la velocidad de giro. La computadora del vehículo se encargará de traducir o convertir dicha señal y ajustar las condiciones. Ingerencia del sensor de posición del cigüeñal sobre otros sistemas. Hoy día, en la tecnología automotriz aplicada y sus múltiples sensores, existe una correlación para lograr las mejores prestaciones de funcionamiento. Ya no son componentes de funciones aisladas, sino un conjunto electrónico muy afinado. Por tanto, el sensor CKP influye directamente sobre el sistema de inyección y sobre el encendido. Por ejemplo, en los motores a gasolina, el sensor CKP ayuda a ajustar el tiempo de la chispa de encendido, en el momento preciso, según la posición casi más alta del pistón dentro del cilindro del monobloque. Con relación al sistema de inyección, gracias al sensor CKP de posición, se logra controlar el momento y cantidad de combustible necesario para dar potencia y velocidad al vehículo, así como también disminuirla. Tipos de sensor de posición del cigüeñal. El CKP, aunque mantiene su principio de funcionamiento, tiene algunas variantes en su conformación. Por lo menos existen tres tipos, que te describiremos de forma breve. Sensor CKP magnético. En este modelo, la función se realiza gracias a un imán y una respectiva bobina. Cuando el imán capta el magnetismo por aproximación de la rueda metálica, induce en la bobina el campo magnético y emite una señal de voltaje. Efecto Hall. Muy similar a la anterior, el sensor crea un campo magnético. Este hace que se cree una fuerza de empuje y acciona un pequeño acoplador, el cual transmite la señal de voltaje a la EQ del vehículo. Esa fuerza o voltaje es proporcional a la presión ejercida en el acoplador. Sensor óptico. En este caso hay una luz LED que se emite desde la rueda dentada. El sensor la capta a través de un fototransistor y la emite a la EQ a manera de pulsos. Códigos OBD2 relacionados al sensor CKP. Los códigos de falla que pueden generarse por problemas en el sensor CKP son los siguientes. P-0335. No hay ninguna señal con el sensor del árbol de levas. P-1390. Periodo de tiempo no sincronizado. P-1391. Señal interrumpida. Fallas comunes del sensor de posición del cigüeñal. Los síntomas que notarás en tu vehículo pueden ser los siguientes. Tu motor no enciende o lo hace luego de muchos intentos. Pérdida de velocidad o potencia repentina. Tu tacómetro caerá súbitamente. Se enciende la luz Check Engine. Método para probar el sensor CKP. Es relativamente sencillo diagnosticar la falla de este sensor. En este caso deberás contar con un multímetro y la ayuda de otra persona. A continuación te detallamos los pasos. Alza tu vehículo en la parte delantera o lateralmente donde se genera la tracción. Desconecta la bobina de encendido. Selecciona en tu multímetro la opción DC o corriente continua. Con la punta roja haz contacto con el terminal del positivo del sensor. Y con la otra punta negra del multímetro haz contacto a tierra. La persona que te ayude puede girar la llave de encendido sin prenderlo. Solo hasta la posición ON de la switchera. Y luego colocando un dado y palanca en la rueda del cigüeñal hacerlo girar. A partir de esta acción podrás ver la lectura en el multímetro. El cual debe registrar una lectura de 5 voltios cada vez que le des un giro. Si te ayudas del diagrama podrás medir en el cableado la lectura. Y debe estar entre 5 y 8 voltios. Cómo dar mantenimiento al sensor de posición del cigüeñal. Es apropiado que cada cierto tiempo te asegures de las condiciones de su funcionamiento. Como por ejemplo que se encuentre ajustado, que el clip o conector no esté flojo. O bien que el cableado no esté ruñido. No son condiciones que ocurran frecuentemente. Ya que cualquiera de ellas las notarías como un síntoma o falla en tu vehículo. Sin embargo, son muy válidas para prevenir. Si el sensor CKP llegase a fallar, no hay mucho que se pueda hacer. Aparte de limpiar el conector con un spray, limpia contactos que repelan la humedad y el sulfato. Pero, vuelve a probar. Si no logras encender tu vehículo con eso, sencillamente habrá que reemplazarlo. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra libre guía de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com